Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva previa del día de hoy que nos enfrentará al FC Barcelona contra el Celta de Vigo 9 y media, horario un poco raro la verdad, para lo que viene a ser un partido de liga pero bueno, habrá de acostumbrarnos a este tipo de horarios por si nos toca otra vez pero vamos rápidamente a analizar lo que viene siendo la alineación de ambos equipos nos venimos para esta escena de aquí y como primera alineación obviamente el equipo local que en este caso es el FC Barcelona y como estáis viendo allí, la alineación la verdad es un poquito rara no me la esperaba, de hecho esperaba que Ricky Puig saliera al campo tenemos a Ter Stegen en portería y se habéis recuperado de su delencia estomacal Alves, Araujo, Eric García y Jordi Alba en la línea de defensa dentro del campo, De Jong, Memphis y Gabi doble pivote, no lo entiendo, pero bueno y digamos como extremos Dembélé y Ferran y delantero centro Auba ya os digo, esta alineación habrá que tener cuidado porque Memphis es un jugador que le gusta mucho ir al ataque mucho ir hacia la portería y Gabi también siempre tiende un poquito siempre a subir por la banda de Ferran veremos si Ferran en el día de hoy está un poquito más fino, no está tan frustrado y consigue ese gol que yo creo que le haría estar un poquito más descansado mentalmente y no tan frustrado porque la verdad en el último partido que vimos lo vimos bastante enfadado consigo mismo esta es la alineación, ya os digo, del FC Barcelona veremos cómo funciona, eso sí, habrá que hacer un trabajazo con los extremos defendiendo porque el Celta ya sabéis que es un equipo muy muy rápido y que va muy bien al contraataque y por otra parte aquí tenemos la alineación del Celta tenemos a Di Turu en portería Kevin, Aido, Araujo y Javi Galán ojito con este jugador, Javi Galán que estaría muy bien que se viniese al Barça Fran Beltrán, Bryce, Méndez, Denis Suárez Terbi, Gallardo y Yago Aspa Denis Suárez sigue jugando en el Celta pero parece ser que está habiendo un mal rollo entre él y el club veremos al final de la temporada qué pasa con él pero tenemos a Yago Aspas no tenemos a Norito que ya sabéis que está lesionado un Yago Aspas que si no voy mal corregidme los comentarios entonces es el segundo o tercer máximo goleador de la liga se le da muy bien el Barça yo creo que se le da demasiado bien el Barça se viene arriba y siempre nos mete algún otro gol de hecho no creo no sé si me equivoco en el partido que estuvimos jugando en su campo quedamos 3-3 y ganando prácticamente desde el principio del partido al final no consiguieron empatarnos esperemos que en el día de hoy no pase esto que De Jong reciba balones que el Barça se mueva que Ferran finalice y que Dembélé también finalice pues ya sabéis que últimamente no está siendo muy muy revulsivo sí que es verdad que da profundidad da que el Barça bueno pues llega un poquito más a portería pero finalmente siempre falla en los remates bueno pero como os digo las dos alineaciones por un lado la del Barça aquí abajo tenéis la del Celta va a ser un partido bastante complicado bastante difícil pero espero que el Camp Nou los aficionados del FC Barcelona que asistan en el día de hoy al campo empujan al equipo que no se estén callados la verdad porque es que no entiendo por qué vas a ver a tu equipo al equipo que tú supuestamente apoyas y estás callado no animas no chillas no aprietas cuando tiene el balón el rival esperemos que también eso cambie porque no sólo todo es culpa digamos de del Barça de las actitudes de los jugadores sino que también es culpa de la afición que no estamos con nuestro equipo cuando nos toca alineación del Barça diferente alineación extraña veremos cómo juega Memphis y cómo rotan y al final cómo se dispone en el campo curioso pero ya sabéis hoy partido Barça-Celta 9 y media espero ganar yo en mi post repuesto un 2 a 1 el anterior porra que hice gané también así que espero no equivocarme tampoco en esta y como siempre os digo si os gusta el contenido y os gusta lo que hago yo os agradecería pues una suscripción y un like que no cuesta nada y como siempre Corsa Barça aunque pierda